El aislamiento selectivo, como se ha denominado esta nueva etapa contra la COVID-19, da la posibilidad de que sectores, hasta ahora pausados, vuelvan a trabajar. Los colombianos pueden retomar la actividad del transporte intermunicipal, interdepartamental y en todas las vías nacionales de manera normal, siempre y cuando se respeten todos los protocolos. Sin embargo, una de las dudas vigentes era, ¿qué restricciones hay si se busca viajar en un vehículo particular? Un vehículo automóvil no podrán ir más de tres personas, sin embargo, los vehículos privados, el núcleo familiar, las personas que iban juntos, podrán desplazarse todos en el mismo carro. Los contagiados de los territorios no serán un impedimento, pero los alcaldes podrán solicitar al Ministerio del Interior y Salud ejecutar restricciones que crean necesarias. En cuanto a los vuelos internacionales, los estudios continúan. Se está estipulando que deben tener como mínimo una prueba negativa para poder ingresar al territorio nacional. Y por el otro lado, se están diseñando unas rutas con los países que están dispuestos a recibir vuelos provenientes de Colombia. Eventos privados, operaciones de bares y el consumo de alcohol en espacios públicos seguirán bajo prohibición.